Hola Saiyans, bienvenidos al canal. Tenemos que hablar sobre Dragon Ball Sparking Zero o lo que viene siendo Dragon Ball Tenkaichi 4, ¿vale? Porque han salido varias cosas, varias informaciones y hoy vamos a dar información oficial en el canal. Lo primero de todo, deciros que muchísimas gracias por el apoyo en el vídeo de ayer, ha sido espectacular, me encanta traeros este tipo de noticias y ha pasado una serie de cosas ahora que es Navidad relacionadas con el Budokai Tenkaichi 4, con el Sparking Zero, que es el nombre que va a tener este Budokai Tenkaichi 4 o este Tenkaichi 4, como queráis llamarlo, y hay ciertas cosas que tenemos que comentar. Pero antes, pues como siempre, me gusta agradecer el apoyo del vídeo anterior, que es espectacular. Ya sabéis que este canal es un canal donde intentamos lanzar información lo más fiable posible y oficial. Hoy, en esta ocasión, traemos información oficial. Y es que hay varias cosas que se comentan, porque os voy a poner primero pruebas, ¿vale? Os lo voy a enseñar. Os voy a poner primero pruebas. Ya se han abierto algunas reservas, ya se puede reservar el Dragon Ball Z Sparking Zero o el Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4. La gente, como bien veis en esta página de Amazon, el juego cuesta 69 USD, que serían 70 dólares, ¿vale? Tanto para PlayStation 5 como Xbox Series X, y pone que el producto saldrá a la venta el 31 de diciembre de 2024, ¿vale? Voy a comentar ciertas cosas en este vídeo, donde necesito que me prestéis atención, ¿vale? Y os voy a explicar el procedimiento, el proceso que tiene Bandai Namco, desde que desarrolla un videojuego, desde que pasa por la lista de deseos hasta cuando se abren las reservas y finalmente después se anuncia la fecha de lanzamiento, ¿vale? Lo primero que tenéis que tener en cuenta es que el producto no va a salir el 31 de diciembre de 2024. ¿Por qué? Porque esto se hace para confirmar que el videojuego, salvo que no haya algún retraso, algún retraso en la programación del videojuego, en contenido o lo que sea, está previsto, hacedme caso porque esto es oficial, está previsto que el Dragon Ball Sparking Zero o Budokai Tenkaichi 4 salga para 2024, ¿vale? Eso está previsto. Y como tienen que abrir la reserva y no saben todavía la fecha de lanzamiento, Bandai Namco, desde la cúpula de Bandai, no se sabe cuándo se va a lanzar en 2024 este juego. Se prevé que sea entre el tercer y el cuarto trimestre, ¿vale? Pero no se sabe la fecha exacta. Entonces, para poder hacer la reserva, para poder abrir las reservas y tú poder reservar el juego, ponen para curarse en salud que el juego va a lanzarse el último día de 2024. 2024 tiene un año, 365 días, pues el 31 de diciembre es el último día de ese año y ponen como fecha tope, como fecha límite, esa fecha, ¿vale? Con lo cual, el videojuego podría lanzarse entre el tercer y el cuarto trimestre, ¿vale? Y queda totalmente dismentido, ¿vale? Porque se ha lanzado la reserva, primero lanzaron la lista de deseos, lo puedes añadir a la lista de deseos, ahora lo puedes reservar, ¿vale? La cosa va en serio, pero, pero, no, saldrá el 31 de diciembre, pero otra cosa, tampoco saldrá el febrero. Es que estoy viendo gente, es que este video es necesario porque estoy viendo gente que se cree que el juego va a salir el mes que viene. O el otro. No, no. Esto tiene un proceso, ¿vale, gente? Y es, primero, yo ya lo he explicado en varios videos, pero lo vuelvo a explicar. Primero, enseñan un teaser, ¿vale? Un teaser es un video corto, como el primero que vimos, donde dicen, eh, esto es real, esto existe, hay un proyecto llamado Budokai Tenkaichi 4 o Sparking Zero en el que estamos trabajando, ¿vale? Pero ese proyecto peligra, porque todavía se puede cancelar, ¿vale? No es el caso. Después del teaser pasamos al tráiler. El tráiler ya es, como diciendo, eh, video gameplay del juego, así por encima, cinemática, mezclado con cinemática, 2024, que es la fecha, eh, este juego ya real, ya real. Estamos trabajando en serio, estamos trabajando a full, ¿vale? Pero todavía queda por mostrar algunas mecánicas del juego, ¿vale? El procedimiento que va a tener Bandai es enseñar gameplay, enseñar algunos puntos fuertes del juego mediante gameplays, que esto será durante el año, ¿vale? Vamos a ver algún tipo de gameplay, vamos a ver los nuevos sistemas, vamos a ver ciertas cosas, pero por ahora tenemos el tráiler, pues falta todo eso y se finalizará con la fecha de lanzamiento del juego y las ediciones deluxe, especial, digital y normal, ¿vale? Todo ese procedimiento requiere unos meses, requiere un tiempo, por eso el videojuego es imposible que salga en febrero, ¿vale? O en marzo, el videojuego se va a ir al tercero o el cuarto trimestre de 2024 y si sufre algún retraso, como ha pasado con el Kakarot, pues puede que incluso nos vayamos a 2025. Yo soy un consejo, ¿vale? Es el videojuego de Dragon Ball que tiene mayor presupuesto de todos, incluidos Xenoverse, de todos. Dejadles trabajar. Si se tiene que retrasar el juego y va a ser mejor de lo que es ahora, prefiero que se retrase, ¿vale? Pero está prevista la salida para 2024, pero ya, dismiento, ¿vale? Bajo el respaldo de Bandai que el videojuego se vaya a lanzar en febrero o en marzo, ¿vale? Eso es imposible, imposible de los imposibles totales, ¿vale? No cabe la posibilidad, ¿vale? Y si tenéis algún amigo que piensa eso, le pasáis este video, ¿vale? Esto por una parte. 31 de diciembre es una fecha orientativa, ¿vale? No es esa la fecha de salida. Ya la anunciarán, tranquilos, y la diremos en el canal, ¿vale? Por otra parte, hay una cosa que está causando mucho revuelo y que la gente tampoco entiende. En las especificaciones del juego y en la página web pone que el juego es de un jugador y que se necesita PlayStation Plus. Por lo tanto, la gente cree que va a tener online y no va a tener modo local, ¿vale? El Tenkaichi se caracteriza por tener un modo local. En pantalla partida, hacer venir a tus amigos y jugar grandes batallas. Hoy en día estamos en un mundo en el cual internet en consola se ha desarrollado más. No había el internet ni el sistema online que había que hay ahora. No estaba en PlayStation 2. Por tanto, el Tenkaichi era un juego de multijugador local. Ahora, con 30 años, no vas a venir con tus amigos a tu casa a merendar y tomarte unas galletitas y jugar, ¿vale? Pero en las especificaciones de PlayStation, ¿vale? O del fabricante, pone que el juego es de un jugador. Volvemos a lo mismo. Todo es orientativo. Esperaos porque podéis tener alguna sorpresa. Se puede introducir un modo local. Podéis tener alguna sorpresa en Dragon Ball Z, Budokat Tenkaichi 4 o Sparking Zero. Todo lo que estáis viendo ahora es orientativo. Todo puede cambiar. Los gráficos pueden cambiar. Todo puede cambiar. Tranquilos porque cualquier noticia y cualquier cosa la daremos en el canal. Pero este vídeo tenía que hacerlo porque la gente se está confundiendo mucho. Con lo del modo local. Con la fecha de salida. Con todo. No hay fecha, ¿vale? Fecha límite. 31 de diciembre de 2024. Siendo esta orientativo. Modo local. No se ha dicho nada. Tranquilos, ¿vale? Tranquilos porque no hay nada. Y me da a mí que Bandai puede jugar a una estrategia y al final plantear o introducir un modo local en Dragon Ball Z Novers 2. Pero eso lo veremos más adelante, ¿vale? Pero este vídeo es muy, muy, muy interesante. Ya se han abierto las reservas. En la página web de Estados Unidos se puede reservar el Sparking Zero, ¿vale? Con lo cual Bandai ya está empezando a abrir las reservas del juego. Queda bastante, ¿vale? Estamos en 2023. Queda bastante. No tenemos portada oficial del juego tampoco. Con lo cual hay que esperar. Se añadirán avances. Y todo eso lo veréis en el canal. Por eso es importante que activéis la campanita y estéis suscritos. Además, empieza un proyecto en mi canal secundario que lo tenéis en la descripción. Jugaremos al Dragon Ball Z Kakarot de PS5 en el canal secundario donde os podéis suscribir. Y aquí vamos a empezar ya con el Dragon Ball Legends que está Goku Ultra Instinto. Que es una auténtica pasada, ¿vale? Para cualquier cosa tenéis mi canal secundario. Os estáis suscribiendo. Es una pasada. Estamos cumpliendo objetivos. Instant Gaming para juegos muy baratos. Ahora que es Navidad. Utilizar el código de descuento MARK. Ayudaréis al canal. Lo tenéis en la descripción. Instant Gaming y Twitter también. Para seguirme. Lo tenéis todo en la descripción. Lo dicho. Pasar este vídeo. Si no os creéis los de las fechas del Dragon Ball Tenkaichi 4. Tener cuidado porque esto es orientativo hasta que se establezca una fecha. Gracias por el apoyo en el vídeo de ayer. Si queréis más noticias del Tenkaichi 4 podéis darle al botón de like. Suscribiros y activar la campanita. Y sobre todo darle me gusta a este vídeo porque el de ayer realmente lo petasteis. Y cualquier información, cualquier noticia, cualquier cosa relacionada con Sparking, con Sparking Zero o bien Bandai. Que me dé permiso para decirlo. O bien que se filtre. Noticia filtrada. La comentaremos aquí en el canal. De momento, modo local no se sabe. No os fiéis de lo que ponen las especificaciones porque puede cambiar. Y fecha de lanzamiento no se sabe. Pero se estipula que podría ser entre el tercer y el cuarto trimestre de 2024. Chicos, disfrutad con los videojuegos. Y sobre todo con Dragon Ball. Se viene el mejor videojuego de Dragon Ball de la historia. Y estaremos aquí para contarlo. Gracias por estar aquí. Y hasta la próxima. Chao, chao. ¿Todavía no nos sigues en el canal secundario? Pues es tu oportunidad, compañero. Porque vas a disfrutar de un canal con un montón de variedad en videojuegos. God of War, The Witcher, Hogwarts Legacy, Harry Potter, FIFA, de todo. Todos los videojuegos del mundo gaming, o casi todos, los vamos a probar en el canal secundario. Si todavía no te has suscrito, tienes el enlace en la descripción. Corre y suscríbete para crear la segunda comunidad Saiyan. Saiyan.